En la Z ¡Fuera! ¡Yola, maldita! En la Z Al Mala para Palante Comando lo está buscando Fornido por el medio, por dentro Se va desplazando rápidamente Gran Gabriel Gran Gabriel por dentro, se va a la punta En el segundo puesto Tenemos moviéndose por el medio Al ejemplar Valle de Mexicali Lombardo está tercero en el medio En el cuarto lugar Tratando de abrirse paso por dentro Palante, cuando van buscando Los 700 La punta la tiene Gran Gabriel Ha puesto dos cuerpos y medio en el comando Por fuera, Maimoni Se coloca segundo, tercero Tenemos accionando a Palante en el riel Buscan los últimos 600 metros, Gran Gabriel Defiende el comando por un cuerpo Maimoni afuera, segundo Palante está tercero Y ya están en la recta decisiva Defiende el comando, ahí Maimoni Pasando por el medio Se va a la punta, Maimoni Y afuera se presenta Fornido En los últimos 200 Maimoni en el comando Wizard 3 en el medio Y por fuera está Fornido Adelante, Maimoni Wizard 3 lo busca por el medio Afuera Fornido Maimoni se defiende Cuerpo y medio en el comando Fornido afuera Y Wizard 3 Maimoni bajo el palo Se defiende bonito Maimoni Se ganó a Fornido Y a Wizard 3 Después está arribando Allí el ejemplar Gran Gabriel Con Lombardo último Palante blue y Die D ahí agua